Si es que la semana se te pasa volando y la contingencia te sobrepasa es porque necesitas un flash noticioso un nuevo ranking de las noticias que marcaron la semana en rápido, simple y dinámico Todo lo que necesitas saber te lo contamos aquí en un flash noticioso La noticia de la semana el personaje de la semana y la frase de la semana tienen al mismo protagonista en común Javier Macaya El senador gremialista renunció a la presidencia de la UDI este martes tras los cuestionamientos que levantaron sus declaraciones en el programa Mesa Central de Canal 13 respecto a la condena de su padre Eduardo Macaya condenado por abuso sexual contra menores ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Lo retomaremos después pero antes hagamos una breve recopilación del caso ¿Qué pasó? El juicio contra Macaya padre duró casi un mes La Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins le imputaba cuatro delitos de abuso sexual contra menores de 14 años y pedía 12 años de cárcel El viernes pasado el juicio llegó a su fin y fue declarado culpable de dos de los cuatro ilícitos y condenado a seis años de cárcel mientras tanto fue enviado a prisión preventiva por posible peligro de fuga Sin embargo solo un par de días después y tras una apelación de su defensa la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la prisión preventiva y decretó su arresto domiciliario total ¿Cuál fue el motivo de la renuncia de Javier Macaya hijo? ¿Y qué frase le costó su salida? Lo vemos a continuación El conflicto se desencadenó a partir de una entrevista que dio Javier Macaya en el programa Mesa Central este domingo con Iván Valenzuela Se trataba de la primera entrevista que daba tras el fallo Fue ahí, al ser consultado por el caso de su padre cuando Macaya afirmó que el video utilizado como prueba durante el juicio contra Eduardo Macaya fue grabado sin su consentimiento y que las imágenes habrían sido editadas Asimismo reafirmó su convicción respecto a la inocencia de su padre Una situación que parte por una situación familiar de una persona que es grabado en un entorno familiar y bueno y a partir de eso se genera grabado sin su consentimiento grabado con pruebas y con un video que es bastante editado Si lo sigo ¿Usted sigue pensando que su papá es inocente independientemente del fallo judicial y de que lo respete? Sí, lo respeto y la opinión mía acá no es lo relevante la opinión que yo ya dije lo que tenía que decir en esta materia Sus dichos causaron revuelo y fue tal la presión que Macaya renunció a la presidencia de la UDI y reconoció su error Dijo Quiero volver a reiterar Reconozco un error en mencionar un detalle procesal del caso en una frase que es desafortunada porque en el fondo muestra poca empatía respecto a un tema que es fundamental que es la defensa de la niñez Este jueves Mega Investiga reveló nuevos antecedentes del caso El senador habría testificado en defensa de su padre cuestionando a una de las víctimas y calificándola de niña agrandada Con su salida la UDI anunció a quien asumiría el mando del partido en su reemplazo el diputado Guillermo Ramírez Según fuentes internas reveladas a Exante esta opción se venía barajando desde el lunes a solo 5 meses que Macaya finalizara su periodo y a 3 meses de las elecciones municipales ¿Qué es lo que nos deja el caso Macaya? Todo se puede resumir a mi parecer en 3 ideas centrales Primero que los delitos de abuso sexual contra menores por los que Macaya fue condenado son gravísimos aberrantes y merecen la cárcel Segundo que nadie debe hacerse cargo ni responder por delitos cometidos por terceros quizás un padre respecto a su hijo menor de edad sí pero este claramente no era el caso Sin embargo en su calidad de legislador y líder de un partido que involucra a su vez a muchísimas personas Macaya no debió haber emitido juicios personales respecto a los hechos más aún al existir una sentencia clara Es una situación dolorosa sin duda pero dada su responsabilidad política el senador debió haber optado por la prudencia y mantenerse al menos públicamente al margen aunque ya sea demasiado tarde Y tercero hay quienes siempre pero es que siempre utilizarán cualquier situación que se les presente por más delicada que sea para sacar provecho político del caso y esta no ha sido la excepción Dada la tensión mediática del caso Macaya hay muchas noticias que pasaron desapercibidas esta semana Una involucra a un partido de izquierda recién estrenado Otra a un ex candidato alcalde del partido republicano y otra a un diputado de oposición también ligado a republicanos Vamos con la primera Tiene que ver con pitutos con contrataciones en el estado por parte de un partido debutante Quizá no lo supiste pero hace unas semanas Convergencia Social el partido de Boric y Revolución Democrática el partido de Jackson se fusionaron en un único partido llamado Frente Amplio No es broma Y me creerás que casi la mitad de los dirigentes de este nuevo partido si es que podemos llamarlo así trabaja para el gobierno de Boric con un sueldo promedio de 3.700.000 pesos brutos según reveló el libro Quizás a estas alturas no debería sorprendernos pero revisemos los datos De los 118 militantes que integran la directiva y el comité central del Frente Amplio 53 están contratados por la administración de Boric en ministerios subsecretarías y servicios públicos mientras que el resto trabaja en municipalidades en el Congreso y otros cargos de elección popular Diez de ellos son diputados tres concejales tres cores y una alcaldesa Entre el elenco se encuentran rostros conocidos como la ministra de la Mujer Antonia Cósmica Orellana y Javier Atoro del Ministerio de Desarrollo Social Mientras que en la Secretaría General de Gobierno el Ministerio de Vallejo está contratado el actor y ex constituyente Ignacio Achurra como director de la División de Organizaciones Sociales La lista es larga pero como este es un resumen flash el tiempo apremia ¿Sabes quién más no se queda atrás? El Partido Comunista de Camila Vallejo que de los 94 miembros de su comité central 26 reciben sueldo del gobierno Aman al Estado porque viven de él porque han hecho del parasitismo su especialidad a costa nuestra Esta semana un hombre fue enviado a prisión preventiva en Temuco así lo determinó la Corte de Apelaciones de la Ciudad El hecho podría haber pasado perfectamente desapercibido entre tantos casos más de no haber sido por un pequeño detalle El hombre estaba vinculado con la política y quería ser próximamente alcalde Se trata de Patrick Casanova ex candidato alcalde por victoria del Partido Republicano quien está siendo actualmente investigado por la justicia por los delitos de abuso sexual reiterado y violación infantil contra dos menores de edad La PDI lo detuvo hace unos días en un operativo que terminó con su formalización Unos días antes de ser detenido Casanova publicó un mensaje en sus redes sociales en el que anunciaba que bajaba su candidatura en pos de la unidad No dio mayores explicaciones al respecto hasta que se supo el motivo real de su renuncia El Partido Republicano por su parte emitió un comunicado condenando los hechos y anunció un proceso en su contra ¿Qué pasará? Aún no lo sabemos pero dada la gravedad de las acusaciones Casanova se mantendrá en prisión preventiva mientras la investigación siga en curso Recordemos que este no ha sido el único candidato o representante republicano que carga con acusaciones de este tipo El ex consejero constitucional Aldo Sangüesa fue acusado de abuso sexual contra una mujer durante un viaje en bus y posteriormente formalizado en 2019 por el delito de graves ofensas al pudor Sangüesa fue electo pero renunció al cargo tras darse a conocer esta denuncia Sebastián Parragués también ex consejero constitucional del Partido Republicano suma dos denuncias de abuso sexual hacia dos adolescentes mientras era profesor en un colegio en alto auspicio El partido suspendió su militancia En definitiva son antecedentes gravísimos que el partido debería considerar a la hora de reclutar candidatos más exigencias y más fiscalización En estos temas si juegas con fuego te quemas Tercera noticia colada de la semana Mauricio Ojeda diputado independiente ex bancada de republicanos podría ser desaforado luego que la Corte de Apelaciones de Temuco acogiera la solicitud de la Fiscalía de la Araucanía Con esto Ojeda quedaría suspendido de sus funciones sin derecho a voz ni voto en el Congreso Si no ha seguido de cerca el caso te lo resumo ¿Qué pasó? Ojeda está siendo investigado por el caso Fundaciones específicamente en lo que se ha conocido como el caso Manicur acusado de fraude al fisco En simple el parlamentario habría intervenido para que el gobierno regional de la Araucanía transferiera más de 700 millones de pesos a una fundación perteneciente a una amiga suya La fundación en cuestión se llama FOLAP la amiga Rinet del Pilar Ortiz Rivera Se conocieron en 2006 en TVN donde él trabajaba como periodista y ella como maquilladora Los fondos gestionados por Ojeda serían destinados supuestamente para financiar cursos de capacitación en tratamientos de belleza a 200 mujeres del 60% más vulnerable de Padre de las Casas y Temuco Pero eso no fue lo que pasó Un reportaje de Bio Bio reveló todos los detalles A mediados de 2022 Rinet estaba al borde de la quiebra FOLAP su fundación no estaba funcionando bien Fue ahí cuando la maquilladora acudió al parlamentario quien le prestó 80 millones de pesos provenientes de su bolsillo y de sus amigos El plan era sortear la crisis con ese primer monto y luego de forma paralela postular a proyectos financiados por el gobierno regional de la Araucanía a cargo del Evópolis Luciano Rivas Todo esto con fondos públicos por supuesto de nuestros impuestos El asunto es que la mujer con la ayuda de Ojeda consiguió el financiamiento del gobierno regional y apenas tuvo el dinero en sus manos le pagó el préstamo al diputado Sin embargo esto no fue suficiente para paliar los números rojos de la fundación Y entonces ¿Qué pasó? Estalló el caso de sus fundaciones y las miradas se fueron hacia las transferencias del gobierno regional de la Araucanía El caso Manicure empezaba a destaparse Ante la emergencia Ojeda se reunió de forma privada con el hermano de Renet que también trabajaba en la fundación Fue en ese encuentro cuando el parlamentario le sugirió quemar todos los celulares implicados en el caso según confesó el hermano de Renet Este era un asunto delicado En octubre de 2023 Ojeda debió entregar su celular al Ministerio Público para la investigación Sin embargo la sorpresa fue que el aparato estaba completamente destruido Según contó el diputado habría sido producto de una jugarreta de su hijo de tres años Rinet y su hermano cayeron en agosto de 2023 formalizados y en prisión preventiva a la espera del cierre de la indagatoria y un eventual juicio Ojeda por su parte podría ser desaforado mientras la investigación por corrupción sigue en pie Esta sería una medida clave para su formalización En caso que esto ocurra se trataría del primer diputado caído del caso Fundaciones Te mantendremos al tanto de todo esto El viral de la semana es un video que tiene su origen en un hospital y es imposible que no haya visto este registro porque circuló prácticamente por todo Chile Este fue el momento exacto captado por las cámaras del recinto Una mujer de 45 años robó una guagua de cinco meses desde el hospital de Temuco Lo que vio en el video en el bolso era la guagua que trasladó hasta llegar a padre las casas Ante las alarmas Carabineros siguió sigilosamente sus pasos y logró rescatar a la menor La mujer fue detenida Fue su propio hijo quien hizo la denuncia al reconocerla por redes sociales Según contó su madre habría sufrido recientemente una pérdida de embarazo que mantuvo en secreto Nadie en su familia estaba enterado Incluso habría celebrado un baby shower La mujer habría sustraído a la guagua para hacerla pasar como propia Su abogado defensor declaró estar recabando sus antecedentes médicos para acreditar ante el tribunal el trastorno psicológico que estaría sufriendo su representada Estas han sido las principales noticias de la semana en un flash noticioso que esperamos haya sido de utilidad Nos vemos el próximo viernes con más contingencia que comentar y de paso queremos agradecerles las denuncias que nos han hecho llegar a través del buzón de denuncias Son muchas pero estaremos trabajando en eso Paciencia y buen fin de semana ¡Gracias!